Bueno, pues, precisamente se acaba de aprobar en comisiones el tema también de la violencia política, que es algo que siempre ha existido, sobre todo para el género femenino, pero pues hoy ya va a quedar identificada la ley y algo que yo celebro, espero que todos los compañeros diputados, creo que así va a ser, vamos a aprobar esta propuesta, puesto que es necesario, sobre todo ahora con el 50% de la participación de las mujeres en todas las candidaturas, pues que sea realmente una participación activa, una participación con respeto de todos los compañeros candidatos, porque muchas veces, pues lo hemos visto en todos los partidos, en todas las candidaturas, que a veces mandan a las mujeres a perder, y eso también podría ser considerado como violencia política, donde a las mujeres se les dan menos oportunidades para poder ganar una candidatura, o se les van a los distritos o a los municipios donde se cree que el partido puede perder o que no tiene la simpatía, y es ahí para cumplir con la Corte de Género. Entonces, espero que este 2021 las cosas cambien, que las mujeres tengan una participación activa, pero también de mucho respeto, y que se les den las mismas oportunidades, bueno, hemos visto ya algunas denuncias, si te refieres al tema de aquí específico de Río Verde, bueno, pues yo creo que muy respetables las instancias encargadas de determinar si realmente existió o no existió violencia, o discriminación en este caso, violencia política, y pues esperar a que, primero, que se pongan las denuncias, yo creo que todas las mujeres, todos los hombres, todas las personas que participamos en política, tenemos el derecho de manifestarnos libremente, pues está la Comisión de Derechos Humanos, y a donde tengan al CEPAR, que denunciar estos hechos, hay que hacerlo, y bueno, dejar que ellos determinen si es o no procedente, pero por lo pronto hay que dejar a todas las mujeres, a todas las personas que se sientan víctimas de violencia política, que se expresen, que se expresen, y darles toda la libertad, que a lo mejor lo que se sienten agraviados, pues es muy su sentir, ¿no?, y hay que respetarlo. Pues yo creo que así debe de ser, no sé qué acuerdos tengan, no deben de tener compromiso con algo, porque ya lo dices, tal vez en la práctica, o en, 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 de derecho no debería de ser, pero en la práctica puede ser que se dé el caso, de, de, que se inclinen más por quien les está suponiendo que se hacen de un favor, que de antemano sabemos que no, porque si se les da unas secretarias con recursos del pueblo, no es del presidente municipal y de ningún funcionario. Entonces, pero para evitar ese tipo de cosas, creo que sí sería bueno quitar esas prácticas, que no haya ningún compromiso de los, de, de los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos con algún municipio. Siempre han existido los casos de violencia política, pues todos los, sobre todo las mujeres que no nos han hecho esto, alguna vez lo hemos sentido, hoy es antipificado, ya bueno, va a estar antipificado, pero en algunas partes se refuerza con esta nueva ley electoral, se refuerzan estas, pues, leyes, vaya la redundancia, va a estar ante la redundancia, y, este, y pues invitar a todas las personas que, que ejercen la política, que estamos indiscuidos en esto, pues que, que denuncien si se sienten agraviados, la violencia política puede ser desde física, emocional, este, discriminación, hay muchas formas y, y bueno, creo que la ley va a ser muy clara, pero a, a que denuncien para que se vayan eliminando esas prácticas, pero, a las mujeres, más que, más que a los hombres, sí, siempre hemos, este, sido víctimas de, de violencia, bueno, yo, también, en muchas ocasiones me ha tocado, este, ver la discriminación por el simple hecho de ser una mujer candidata. Eh, apoyo a quien se atreve a denunciar, apoyo a quien se atreve a denunciar, no, sin, sin tomar partido, pero, bueno, este, en este caso, o sea, lo que te refieres a una mujer, yo creo que la sororidad debe de, de prevalecer, independientemente de los colores, y debemos de, de apoyar siempre a las mujeres que se han atrevido, al menos a levantar la voz, y te repito, las instancias correspondientes serán las que dirán, o determinarán si realmente existió o no existió violencia política. Si la persona, eh, se sintió agraviada, pues que esa persona sepa que eso no está bien, aunque, aunque en la práctica así se haya hecho desde siempre, pues que sepa que ya no, que ya no va a poder, porque, pues ahora la ley dicta otra cosa, o, o al menos ahora ya lo determina como violencia política, y ojalá esto nos ayude a cambiar la cultura, porque muchas veces vemos a una mujer que denuncia, una mujer que levanta la voz, y desafortunadamente muchas las juzgan hasta locas, o nos juzgan locas cuando decimos algo, y, ah, está loca, o no sabe, o, 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 argüendera. Entonces yo creo que primero hay que darle el lugar, el lugar que merece, y este, y que tenga la tranquilidad de que pueda ir a poner una denuncia, y que no se le va a juzgar, al contrario, se le va a dar atención. Y, este, pues también invito a las instancias encargadas a que le den la seriedad que se merece a estas denuncias, y que se les dé hasta el fin, y si hay algún responsable, alguien que tenga que pedir una disculpa, o que tenga que pagar alguna falta administrativa, de hecho, ahora ya va a haber multas, multas para las personas que ejercen violencia política, desde sanciones administrativas hasta multas.